Muy buenas chicos, así empezamos de rápido otro nuevo video, yo les dije que iba a subir Free Fighter y nunca miento muchachos, no digamos que empecé con nivel bajo, estoy muy alto de nivel para entre unos, vamos a empezar nueva partida muchachos Bueno, me dejan acá en los comentarios, a ver si quieren que empiece con otra cuenta, otro personaje, porque muchachos recuerden que son muchas cosas que no puedo coser acá Yo sé que todavía ha empezado, nadie me ha hablado, nadie me conoce, ahora mismo soy nuevo YouTube, me dieron oro, ahora mismo soy nuevo YouTube muchachos Mira que me llamo con nombre muy raro, pero eso es porque me lo inventé muchachos, vamos a ver acá, vamos a ver, uy me dieron una camisa muchachos Vamos a ir acá, vamos a ver acá, la selección es, la camisa, vamos a ver si la ponemos o no la ponemos, acá me la pongo, y además no estoy escuchando otras cosas, pero tranquilicémonos muchachos Vamos a empezar solo esta primera partida, pero tranquilos que vamos a empezar con nuevas partidas con todo y vamos a empezar a pulir en este canal, vamos a quitar el volumen, perdón muchachos, cuando quieran que suba otro video, me dicen, suba volumen, cambia de personaje, y cambia de personaje, y cambia de personaje. Otra cosa, otra cosa, y lari muchachos, ¡hava Asegurú, puxilo muchachos! En mér mág varna sin sindinistast cosa, yo aciende ni akeltistast cosa, bóna, boba, alván, gloria, hola-glar, 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 hola-glar. Ola-glar, hola-glar, 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 hola, hola-glar, hola-glar. Muchachos, me dejanin visto muchachos. Todos nos legos tapir. vamos a ir a otro cosa que importa si no hablamos con la gente igualmente si yo no hablo no importa lo que importa, perdón muchachos es todo esto que apenas lo descargué por eso les digo descargué y nuevo me gustaría estrenarlo por eso estoy haciendo muchachos o si no, no sería otra cosa, otra duda vamos a ver si queda bien el gameplay muchachos pero vamos a ver donde caemos suramérica del sur muchachos vamos a ca bueno caiga más de mil si me matan no, 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 no como el queda si nos matan muchachos nunca me digan a vos sos un malo no me digan porque muchachos apenas estoy aprendiendo a jugar aunque estén a mucho nivel todo sería normal este hermano mío es loco no se interesa muchachos estamos en unos nuevos videos que importa nos tiramos ya muchachos no escucharon a mi mamá que solo estoy hablando yo y estamos haciendo y con mi correspondiente hablar muchachos perdón por decir tanto muchachos pero ya me aprendí el vicio de ese muchachos pero tranquilo que ahí ya veo alguien que cae y no me gusta voy a intentar caer lo más lejos posible de él ya entré a la casa y me toca irme muchachos otro lugar porque no quiero morir al principio de la partida vamos a ir a caer vamos a investigar comparado con una metralleta pero al menos tengo algo que giro más bobo muchachos vamos a ir con la infu 50 hay un man acá hay que matar muchachos se me está buggeando el celular pero ahí podemos ganar de estas mecs me está encontrando se me enteró para allá tan re gay muchachos vamos a ver si no nos mata es la primera a nosotros porque voy a intentar hacer solo una partida muchachos entonces no tengo el tiempo ya son una casa y mira que ya son las once muchachos entonces voy a tener mucho voy a tener mucha provocación míralo, míralo, míralo míralo, lo dejé caer lo mato yo creo que ese era no ese no era muchachos yo sé que te lo investigaré esta casa cielo y tierra así me toca la cel porque perdón muchachos por hablar tan bajo pero se me acaba el aire tú sabes todavía no somos todos grandes ni nada madre moríte y qué carajos que se hizo el cuerpo a mí la loca que pesa muchachos haberlo matado porque no veo que tenga buenas cosas no veo que no vamos a ser buenas personas muchachos y aprenduras y buenas personas las huellas vamos a ver aquí por acá no voy a andar con aquí para que nada más es tranquila ahora solo voy a enfocar a encontrar implementos mejores vaciles copetas todo eso todo esto estoy viendo que ya me robaron la moto son como poder a mis cosas propias muchachos vamos a sacar botequinas porque lo que más necesitan es las partidas yo creo que el mani va con miedo por eso se dejó matar arre este man se me fue en el carro me tocaría ir a pie muchachos pero no se preocupen vamos poco a poco y si poco a poco me tocará irme poco a poco tocará venirme no entenderían lo que yo digo pero yo lo entiendo muchachos entonces déjenme ser felinos ay yes we yes estos manes están pinche pendejos yo creo que yo no fui el único que maté muy rápido y eso creo que después porque me largué desde el sol y esto me trajo y esto me trajo y esto me trajo y esto me trajo ustedes saben como soy de bravo yo soy muy bravo muchachos y esto me trajo y esto me chungo las y esto me las 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 se las Hay alguien que está fuera, mira, 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 creo que me va a dar uno. Vamos a explotar el coche, muchachos. Uy, le metió una en la cabeza. Son cracks, muchachos. Solo voy a ir por este coche, nadie me ve. No pasa nada. Te lo tumbé, muchachos, por bobo, muchachos. Nadie me enfrenta. Nadie me enfrenta, mucho pendejo. Uy, me dieron tres balazos. Queda flipando, muchachos. Me mataron, muchachos, me cago en todo. Pero muchachos, no sé ningún rato ni nada de eso, entonces vámonos. Chao, somos buenos amigos y nos vemos en otro.